Hola, bienvenidos a un nuevo programa de GEN TV. Hoy vamos a hablar de un tema que cruza nuestras vidas, pero lo vamos a hacer desde un enfoque que tiene mucha actualidad. Lamentablemente vamos a hablar de la violencia. Es un tema que ha ido calando fuerte en nuestra sociedad frente a un gobierno que permanece indiferente. De hecho, muchos funcionarios incorporan en sus discursos mensajes y lenguajes violentos que nos llevan a la confrontación y esa pelea permanente se traduce en todos los ámbitos. Nos vamos a referir a la violencia en el fútbol. El fútbol es algo más que el deporte popular. Es la pasión de los argentinos y forma parte de la reunión social y familiar. Sin embargo, en los últimos años, muchos padres han renunciado a seguir llevando a sus hijos a las canchas por el miedo que producen tantos hechos violentos y por la forma en que se arruinan los espectáculos deportivos, por las agresiones entre los barras y también cuando están involucrados jugadores del mismo club. En toda situación entran en juego muchos actores. La dirigencia, los clubes, los jugadores, las barras, la policía y los medios de comunicación. Además, se mueve mucho dinero porque detrás del fútbol como deporte se cocinan muchos negocios y hay intereses económicos. En 1924 murió el primer hincha luego de un enfrentamiento en un clásico Argentina-Uruguay. Hoy los muertos llegan a 267. Los estudiosos del tema aseguran que los hechos de violencia comenzaron a profundizarse en la década del 70 y en lo que va del año ya hay nueve víctimas fatales. Enseguida hablaremos con nuestros entrevistados sobre estos temas y fundamentalmente conocer qué sucede detrás de la violencia. Pero lo cierto es que ya sea por desidia o complicidades entre los clubes y la política, la violencia no se detiene. Los barras tienen de rehén al espectáculo. Por más que la presidenta haya decidido liberar los goles secuestrados, la gente tiene miedo de ir a la cancha. Sería bueno que el gobierno, que destinó en estos tres años 2.728 millones de pesos para que tengamos fútbol para todos, hubiera destinado parte de esos recursos para desactivar las barras, brindarnos seguridad y que podamos disfrutar de un espectáculo en paz. Tenemos que interrumpir la programación, hay cadena. A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a su majestad. Muchas gracias. El fútbol no, si lo circunscribimos únicamente a un grupito, vamos a equivocarnos y no vamos a darle una verdadera respuesta al problema. Yo también quiero hacer un homenaje a las hinchadas argentinas, a los fanáticos de todos los partidos, a los fanáticos... La facción de Mauro Martín tiene mucha relación con el kirchnerismo. De hecho, la Barra Brava de Boca cobró 100.000 pesos por el telón y 50.000 pesos más por unos panfletos que se repartieron. ¿Quién organizó esa movida? La organizó la Cámpora. Había quedado asentado que la Barra Brava de Boca había estado en casa de gobierno, reunido con gente de la Cámpora y la Secretaría de Medios para organizar toda esa movida. Yo he visto a Gracia Piña que tienen diferencias. Creo que hacer un reduccionismo de creer que solamente un grupo identificado puede generar un clima de violencia generalizada. La persona que está ahí es Pablo Beboteal. Esta persona es la persona que organizó Hinchadas Unidas Argentinas. Es un engendro que armó Pablo Álvarez junto a la agrupación Compromiso Car. Ellos mismos decían que iban a trabajar de fiscales para el Frente para la Victoria en las elecciones y a cambio de que trabajaran además en la calle con ellos, les pagaron 120 pasajes al Mundial. También es curioso, ¿no? Porque además siempre tratan de vincularnos a mí con las hinchadas. El que está al lado, que se le ve ahí, asomando la cara, se llama Cristian Evangelista, le dice en Sandoján que es el jefe de la Barra Brava de San Lorenzo, trabaja para la Cámpora en toda la zona del Bajo Flores. El jefe de la Barra de San Lorenzo fue además la persona que puso el Frente para la Victoria en toda la campaña por los feriados de Carnaval. River tiene una relación absolutamente simbiótica con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Eduardo Ferreira, le dicen yo, hizo toda su militancia a la unidad básica de Las Cañitas, que es la unidad básica que respondía a Guillermo Moreno. Lo que tenemos que lograr sí es que los referís cobren bien, los referís cobren bien. Hay cada bombeada que no se puede creer y la verdad es que cuando hay bombeada la gente es indigna. De Quilme lo que se puede ver con cierta habitualidad es una bandera muy grande que dice agrupación Arturo Jauretche, para quien no conoce la agrupación Arturo Jauretche es la agrupación de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Es toda una misa, llevar los trapos, defenderlos, llevar los trapos, defenderlos. Yo no entiendo mucho de fútbol y no me gusta el fútbol. Yo no entiendo mucho de fútbol y no me gusta el fútbol. ¡De vista capitana, muchachos! ¡De vista capitana! Hoy ver fútbol no es un problema, el problema es la saturación que hace el gobierno de su publicidad en todo momento, el costo que pagamos los argentinos por esto y el riesgo de vida que implica ir a la cancha. Visto de esta manera, pareciera que al gobierno le conviene la violencia. Veamos cómo ven el tema Juan Manuel Lugones, coordinador general del Movimiento Fútbol en Paz y el periodista deportivo Matías Canillán. Intenta construir un relato para evitar contar que realmente en el fútbol argentino es un fútbol violento. Es un fútbol que le ha costado durante la gestión de los Kirchner aproximadamente 56 personas que han muerto en situación de ir a un partido de fútbol por ajustes de cuentas fuera de la cancha o bien por internas de las barras bravas de los clubes. Esa parte del relato del kirchnerismo no la cuenta, pero lo que es peor no cuenta que los responsables de las barras están ligados al kirchnerismo desde el inicio. Fue a partir del intento de reelegir a Néstor Kirchner que comenzaron a relacionarse con los barras bravas de fútbol. Si bien los barras siempre estuvieron cerca del poder, durante la gestión del matrimonio Kirchner han crecido de una manera fenomenal. El 21% de los muertos totales de la violencia en el fútbol argentino corresponden a esta etapa, que es un porcentaje enorme. La ONG, salvemos al fútbol, lleva un registro de los hinchas muertos por la violencia en el fútbol argentino. De los 271 hinchas muertos, 56 es de la etapa de los Kirchner y eso es muchísimo. La complicidad es tenerlos dentro de lo que es su plantilla de militantes. Para darte un ejemplo, hace muy poco Matías Goñi, uno de los capos de la barra de River, River, confesó ante el Tribunal Oral Número 15, en ocasión de una aprovation, que él respondía a Guillermo Moreno, Patota Moreno, el secretario de Comercio Interior. Es fresquito, hace muy poco tiempo, tanto la barra de Boca como la barra de River llevaron en un clásico Boca-River en la bombonera banderas anticlarín, poco antes de que se iniciara el fútbol para todos. Una bandera en la barra de Boca o en la barra de River no se pacta si no se pacta con los cabezas de la barra. Y en ese momento, la cámpora estuvo en la negociación para que tanto el grupo que lideraba Mauro Martín, el capo de la barra de Boca, como el grupo de los borrachos del tablón de River, pudieran llevar esa bandera anticlarín. Si vamos para el lado de Boedo, San Lorenzo de Almagro tiene un capo de la barra que se llama Cristian Evangelista, alias Sandocam. Ese no solamente es un militante de la cámpora de Boedo, sino que es el capo de la murga, los caprichosos de Boedo. Y estos caprichosos de Boedo son aquellos que estuvieron con el kirchnerismo pactando los feriados de carnaval que ahora tenemos todos los argentinos. Realmente hay una complicidad que podemos recorrer club por club y que nos va a llevar a que el gobierno nacional está muy cerca de los barras. El programa Fútbol para Todos es un programa que hubiese servido si es un programa destinado a fomentar el deporte, a que los clubes terminen con la deuda que arrastran con sus acreedores. Pero termina siendo un programa de propaganda política. Nosotros decimos que así como hay una barra que agrede a la otra y otra barra que agrede a la otra, el Fútbol para Todos está siendo utilizado como propaganda política para agredir a todos. Ahí se agredió a De la Sota cuando reclamó por la plata que le deben a los jubilados de Córdoba, desde allí se agredió a Macri, desde allí se agredió a los caceroleros y desde allí se agrede a todos aquellos que no coinciden con el gobierno nacional. Y realmente ese no era el objetivo del Fútbol para Todos. El Fútbol para Todos era para sañar las economías de los clubes, era para destinar parte de esos ingresos a la seguridad en el fútbol. Los objetivos no se cumplieron, es solamente propaganda política. Han liberado zonas, a un partido de fútbol van de la mano la policía, a los dirigentes y los barras. Cuando hay una desgracia o hay una muerte o hay un hecho muy violento, se sueltan de la mano y parece que ninguno se conoce. Pero la policía con los barras se encuentra fraccionado un negocio muy importante, millones de pesos anuales que sale de lo que es el arca de los clubes para terminar en el arca de los barras. Y eso es muy peligroso porque los ajustes de cuenta que hay entre los barras, entre los barras de los mismos clubes, tienen como objetivo quedarse con el botín del club, con el Estado mirando para otro lado. Para ser claro, cuando todos los que trabajamos en temas vinculados con la violencia en el fútbol o aquellos que están en la política o aquellos que están en los clubes de fútbol reclaman una decisión política para terminar con los barras bravas, la decisión política se la tenemos que reclamar al Estado Nacional o a los organismos provinciales de seguridad o a los gobiernos provinciales. No es que el kirchnerismo vino hace 10 minutos y descubrió que hay barras bravas y que hay que combatirlos. El kirchnerismo gobierna desde el año 2003 con 56 muertos. En la provincia de Buenos Aires, ¿a quién le vamos a reclamar la responsabilidad política si el mismo signo político gobierna desde 1987? No es que van a descubrir ahora que Independiente tiene barras bravas. El mismo signo político los vino sosteniendo desde el año 1987. El Gobierno Nacional tiene la virtud de lo que es un sistema maravilloso transformarlo en un sistema que no sirve. El sistema de reconocimiento a través de la huella digital puede ser algo maravilloso para terminar con los barras solamente cargando en la base de datos los antecedentes de los barras. Pero resulta que los que pasamos y ponemos el dedo somos los que no somos barras. Yo cada vez que voy a la cancha pongo el dedo, porque es un sistema que no es para todos, es un sistema para que alguien de la policía te diga anda y pon el dedo en la valija donde se funciona el sistema. La barra pasa sin poner el dedo, hay que decirlo con todas las letras. La barra pasa, así como pasa por los controles, cruza los molinetes sin las entradas correspondientes, también no les da cuero a los organismos de seguridad para parar a la barra entera y hacerles poner el dedo. Es un sistema para los perejiles y para los hinchas comunes. El sistema AFA Plus es un sistema que surgió hace un tiempo, que es una especie de avanzada, una propuesta que hace muchos años la AFA está realizando o desarrollando con la Universidad Tecnológica Nacional y aparecieron una cantidad de intereses en el medio, como suele ocurrir también. El intento en principio es tratar de blindar los estadios del ingreso de gente que sea violenta o que no le esté permitido el acceso a la cancha. Yo creo que de todas maneras me parece que es un inmenso negocio, es un negocio por el cual, por ejemplo, la inversión inicial que se le va a hacer a la empresa que ganó la licitación, son 60 millones de dólares. Y hay una cuestión que para mí es absolutamente increíble e imposible de explicar por parte de AFA, y es que estamos en presencia de un sistema de última tecnología a nivel internacional para acceder a estadios que en muchos casos se están derrumbando. Es decir, la inversión no está en mejorar las condiciones por las que el hincha común va a una cancha, encuentra su asiento, la pasa bien, tiene un baño limpio, no. Lo que se hace es poner tecnología de última generación en los accesos para que no entren, pero vos seguís yendo a la misma cancha que en muchos casos se clausura, aunque sea parcialmente, por peligros de derrumbe. Es algo tan absurdo, tan increíble, y al mismo tiempo también sé, porque hace muchos años que sigo el tema, que hubo dos propuestas que hizo el legislador Martín Jaurest, que él la realizó a nivel legislativo, pero que nunca tuvo ni siquiera difusión ni preocupación de AFA, que era exactamente lo mismo que propone AFA Plus, sin esa tecnología de las puertas y los molinetes blindados en los estadios, pero que le salía cero peso a la AFA, y era uno con el sistema, con el software que se utiliza para el seguimiento de los padres que separados tienen que pasar la cuota alimentaria, eso se proponía para el seguimiento de los barras que tuviesen derecho de admisión, y la otra era utilizar el sistema con el que se venden los boletos para viajar en micro, con nombre, apellido, número de documento, para los estadios de fútbol. El costo era cero de los dos proyectos. Se eligió uno que cuesta 60 millones de dólares. Las barras se han transformado en una especie de núcleo de negocio, de asociación ilícita al servicio de los dirigentes. Pueden ser deportivos y más arriba pueden ser políticos. Lo vimos en varios clubes en los que, bueno, la Barra Brava se terminó transformando en el brazo armado de la dirigencia, en función de las grandes erogaciones dentro del club que jamás se blanquearon y hoy están los clubes arruinados por esas deudas, la venta de jugadores de manera muy veloz, aprobada de apuro y por aprietes de la barra metida en la reunión de comisión directiva, en medio a las apuradas. Y, bueno, esto cuando después se derrama la política en general, lo tenemos claro, ¿no? Ha habido demostraciones masivas y frente a la opinión pública de esto, creo que el elemento, sin tener en cuenta ideologías, porque todos, todo el arco político en ese sentido no se pelea, todos están con los barras. Creo que la mejor demostración fue el día que por única vez en la historia las barras de Boca y River en el Estadio Monumental mostraron banderas contra Clarín uniéndose las dos en un mismo objetivo, algo que pareció imposible. Así como digo esto, digo también que el macrismo ha tenido enormes vínculos con la Barra Brava de Diceo y que fue la que le permitió, por ejemplo, la vuelta a la cancha una vez que Diceo salió de prisión y ya con la tribuna de Boca comandada por Mauro Martín. O sea, el vínculo es todo el tiempo, por muchos intereses, son mercenarios que trabajan a sueldo y que tienen maneras de blanquear y protección política para poder sostener el negocio y por eso se reproducen. Por eso ahora las peleas en las barras son dentro de las mismas barras, ya no entre barras, porque lo que está en juego dentro de una misma tribuna es la posibilidad de controlar, de dominar la tribuna para acceder a los negocios. La órbita de manejo de cantero es independiente, él no tiene manera de derramar eso a otros clubes que ellos esperan que por contagio lo sigan, pero políticamente no hay ninguna intención ni ninguna voluntad de ninguno de los actores políticos en ninguno de los partidos. Muy interesantes los planteos que nos hicieron nuestros entrevistados. Un dato que nos llamó la atención es la cantidad de muertos que hubo por violencia en el fútbol durante la gestión de los Kirchner, un total de 56 personas. A los que hacemos Gente B nos preocupa la violencia en el fútbol, tanto como a ustedes. Es por eso que decidimos abordar esta temática desde distintos ángulos. Escuchemos la opinión de Mario Gallina, exárbitro y exdirector ejecutivo del Coprocede. Cuando me retiré del referato, por ese entonces el ministro de Gobierno era Galmarini y me nombró director de Seguridad Deportiva. Ahí hicimos todas las leyes de la provincia porque no había nada y duré hasta el 98, un día que se me dio por clausurar la cancha de Chacarita por incidentes y Barrio Nuevo se quejó al gobernador. Por ese entonces era el doctor Duvalde que en realidad me había ayudado mucho y me amenazaron, me apretaron que si el sábado Chacarita no juega en su estadio me iban a echar y yo le dije, bueno, que me echen y no hay problema y me echaron. O sea, esa es la influencia de los políticos. Me echaron y el partido no terminó porque hubo incidentes, quemaron patrulleros, gente herida, fue un desastre. Al otro día la prensa tituló y Mario Gallina tenía razón, pero me fui a mi casa. Hay dos grandes culpables en esta cuestión. Primero el Estado porque es una facultad indelegable, la seguridad no debe ser delegada y es responsable. Pero el otro gran responsable y pegado es los dirigentes. Cuando los dirigentes hablo de la Asociación del Fútbol Argentino porque ahí están todos los dirigentes y es donde manda Julio Grondona. Yo no le veo que haya prestado una colaboración para erradicar esta violencia salvo en el 2004 cuando Javier Castrilli era el encargado del organismo de seguridad en la Nación, junto conmigo, de los cuales éramos amigos por una cuestión del referato con Castrilli, logramos convencer a Grondona que había que quitar puntos. Y la quita de puntos y las clausuras es el mejor remedio para evitar el tema de la violencia. Y yo les demuestro a ustedes que en el 2004 y en el 2005 los incidentes en la provincia de Buenos Aires bajaron a cero. Y entonces se debió seguir haciendo. Pero después, ¿qué pasó? Cuando se le aplicaron a un club que no tenía palanca, si esa es la palabra, como Chicago y como Almirante Ebron lo mandaron al descenso porque le sacaron 18 puntos, cuando yo hago la denuncia en el 2005 que Independiente comete un serio desmán en su estadio para que se le aplique ese artículo que era el artículo 80, la AFA derogó el artículo. Y Grondona se enojó porque yo dije, Grondona salvó Independiente. No fueron justos. A partir de esa no hubo más. A partir del 2005 no hubo más. Más una clausura ni una quita de puntos para ningún equipo y los líos y los hechos de violencia se multiplicaron y se agravaron. Usted sabe que en el 2009 nosotros llevamos exactamente 11 muertos en este año. Y nadie dice absolutamente nada y se sigue jugando sin hacer un plan de crisis que habría que hacer, unirse entre el gobierno nacional y en ese famoso Consejo Federal que tiene que hacer que estemos todas las provincias para ser en todas las formas iguales, para tratar este tema de forma igualitaria. No puede ser que en la provincia, ahora en la capital federal no se puedan entrar los telones, ni las banderas, ni la piroteña. Y en la provincia sí, uno de los dos está equivocado. Ahora vamos a escuchar la opinión de Liliana García, presidenta de la ONG Salvemos al Fútbol y fundadora de FAVIFA, familiares de víctimas de violencia en el fútbol. Ella nos va a dar una mirada más humana sobre este flagelo que como dijimos al inicio del programa, se ha cobrado 267 vidas. FAVIFA fue la unión de familiares de víctimas de violencia en el fútbol. Esto fue por el año 1998, debido a que no teníamos respuesta de ningún organismo ni de la misma AFA, la verdad que resolvimos unirnos a algunos familiares y organizarnos como FAVIFA, familiares víctimas de fútbol argentino. La verdad que teníamos asesoramiento legal y apoyo psicológico y acompañamos de alguna manera a los familiares que lamentablemente fueron también sufriendo la pérdida de un hijo, un ser querido. Hoy lamentablemente ya vemos que el fútbol ha dejado de ser un deporte lindo, pasional y popular para transformarse en un gran negocio. En el negocio que hacen estos delincuentes, porque no tienen otra palabra más que esa, que lucran en un partido de fútbol y que hacen de esto un gran negocio. Entonces, bueno, pelear contra todo esto es bastante complejo, ya que estos personajes cuentan con protección política, judicial. Bueno, entonces para nosotros nos cuesta muchísimo tratar de que esto un poco se apacigüe o luchar contra todo esto, ¿no? Se hace complejo. Nosotros hemos solicitado como familiares de víctimas entrevistas y audiencias a la señora Presidenta y la verdad que nunca nos recibió. Bueno, nosotros siempre nos hemos reunido también con la Ministra Garré, no precisamente con ella, pero sí con su asesora. Nos prometió de trabajar en conjunto y la verdad que también quedamos en nada. Cuando, debido al grupo que lidera Juan Carlos Blanco, que es la unidad de prevención y coordinación de la Nación, que depende del Ministerio de Seguridad de Nílda Garré, la verdad que en esta, durante ese trayecto que él está, se han visto 10 muertes de violencia en el fútbol. O sea, me parece que, la verdad que nos deja mucho que desear. Yo como mamá que ha perdido un hijo, de alguna manera es el homenaje que él hago a mi hijo permanentemente. Yo digo que no bajar los brazos es mantener viva la memoria de mi hijo y por eso también lo hago. Y por otro lado, para que otra mamá no tenga que pasar por lo que yo pasé, que es muy triste, que es muy lamentable, que no se llega a nada. Porque la verdad que los casos de violencia en el fútbol no se llegan a un justo juicio. La verdad que quedamos siempre en nada. No llegan a los juicios, se quedan todos en la nada. Entonces, bueno, de alguna manera luchar para que esto cambie. La muerte de mi hijo fue un hecho de violencia en el fútbol. Fue el 11 de julio de 1995, en Paysandú, Uruguay, durante la disputa de la Copa América de Fútbol. Los que lo matan a mi hijo eran de argentinos, eran de Morón y Tigre. Y bueno, también respondían políticamente a un ex intendente, hoy fallecido, Juan Carlos Ruceló, de Morón. Y también los de Tigre, también eran empleados municipales. O sea, por eso ya esto no es de ahora. Las vinculaciones de la política con el fútbol están muy relacionadas, tienen muchísimo que ver. Y por eso cuesta mucho también desmembrar todo esto. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Los invito a ver un informe sobre cuánto destina el gobierno del presupuesto anual para el programa Fútbol para Todos. Fútbol para Todos. El programa Fútbol para Todos se encuentra en la órbita de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Estos han sido los fondos asignados a Fútbol para Todos en la Ley de Presupuesto Nacional para los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Para el año 2013 se han presupuestado un 72% más que para el corriente año. Los fondos presupuestados para el presente año no han sido suficientes. A través de la delegación que posee el Jefe de Gabinete, se han incrementado en dos oportunidades las partidas originalmente asignadas. Por lo que la partida que suponía 698 millones de pesos ha finalizado en una cifra cercana a los 1.200 millones de pesos, es decir, un 69% más en los fondos asignados. Observando el presupuesto 2013, y solo para graficar la cantidad de fondos destinados a Fútbol para Todos, vemos otros programas que reciben fondos similares a este, tales como Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, programa del Ministerio de Planificación, cuyos destinatarios son hogares con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, y hogares con grandes deficiencias bioambientales, incluyendo el Plan Mejor Vivir, que proyecta la construcción de 32.000 soluciones habitacionales. Acciones de Capacitación Laboral, programa del Ministerio de Trabajo, que propicia la implementación de políticas activas de formación profesional, orientación laboral, y terminación de estudios formales, asociadas también al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. El GEN ha trabajado distintas propuestas para terminar con la violencia en los espectáculos deportivos y promover el deporte como derecho. Con transparencia y ejemplo, vamos a disciplinar a la policía para que cumpla su papel de prevención para evitar los conflictos. Campañas de educación y conciencia sobre el respeto a los derechos de todas las personas, tolerancia, diálogo y no discriminación. Programas de apoyo y promoción del deporte social, solidario, amateur y de alta competencia. Apoyo a los clubes deportivos para que cumplan con sus responsabilidades sociales. Programas de mediación preventiva para evitar los choques violentos. Venta de entradas con identificación digital, aplicación del derecho de admisión y aplicación de un reglamento de ética. Les recuerdo que si quieren escribirnos lo pueden hacer a y si quieren visitar nuestro sitio web lo pueden hacer a Los invito a ver el buscado de esta semana. Búsqueda de personas. Se necesita con suma urgencia dar con el paradero de Julio Humberto Grondona, alias Don Julio o El Ferretero o The Good Father, de 81 años de edad. Seña particular usa un llamativo anillo tallado con la leyenda todo pasa, a lo cual estaría pronto agregar por mi bolsillo. El mismo se ausentó de su ferretería familiar en procura de un mejor negocio y todos dicen que lo encontró. Ya desde hace 33 años viene esquivando y sorteando controles y auditorías por lo que se ha hecho imposible dar con su persona. No se sabe dónde estuvo cuando cada hecho de violencia en el fútbol se cobraba una nueva víctima mortal. Solo se recuerda haberlo visto explicándole a la prensa que al Diego lo suspendía del Mundial por unas gotitas en la nariz o alguna otra razón más grave de acuerdo al nivel de uso que estuviera haciendo del futbolista. También se lo recuerda reunido con cada presidente de la nación desde su asunción en 1979. Precisamente, la última vez que se lo vio fue junto a Reina Cristina anunciando el programa Fútbol para Todos. Él fue mismo que traducido querría decir algo así como mientras todos ustedes creen compartir el fútbol con nosotros nosotros seguimos optimizando nuestras ganancias personales a partir de darnos cuenta que los excelentes contratos que teníamos hasta ayer no eran tan excelentes y año a año los podemos mejorar si nos aprovechamos del dinero público. A quienes puedan suministrar datos rogamos dirigirse a los familiares de víctimas de la violencia en el fútbol que aún no han logrado que el padrino los atienda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas por metro en un nuevo programa del Partido Gen. Que tengan un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!